Año del 73 Los agentes del gobierno Lo apodaban el Coyote A su apodación no Por ser astuto y ladino También de mucho valor Aprendieron a Daniel Faltaba Juan en la lista Los perseguían a muerte Porque eran contrabandistas Juan llegó en su camioneta Para salvar a su hermano Se topó con los agentes Con la pistola en la mano Lo agarraron a balazos Demostró que era valiente Al primero que mató Le pegó un tiro en la frente Juan muy herido de muerte Llegaba su camioneta Pero no pudo alcanzar Agarrar su metralleta Después de la balacera Cantó que daba tendido Pero tenía por delante Los muertos de un malherido Adiós mis hijos y hermanos Los llevo en el corazón Adiós mi madre y esposa Adiós China Nuevo León Adiós Salvador del Toro Adiós Salvador del Toro Jefe de Nuevo Laredo Tú nunca diste la cara Siempre me tuviste miedo Jefe de Nuevo Laredo Yo no lehzo y yo no lehzo Yo no lehzo Yo no lehzo Jú bajo tu prensa Ayúdo Yo no lehzo Jú bajo tu prensa Yo no lehzo Acabo Lehzo Yo no lehzo Yo no lehzo Gracias.